Puente Nueva. Bueno, desde la asociación quieren, por supuesto, agradecer a quienes han participado y quienes han colaborado en este acto. Para ello, permítanme que primero pida a un representante de cada una de las agrupaciones que ha participado esta tarde a que se acerque, iba a decir al escenario, pero bueno, ustedes saben dónde se tienen que acercar. Sí, vengan para acá un representante de cada una de las dos batucadas y también al señor alcalde del municipio, Francisco Paz, que lo veo por ahí lejos. Venga, sepa acá, bueno, bueno. Bueno, lo dicho, en primer lugar... Bueno, en primer lugar, Carolina Pérez va a hacer entrega de un diploma agradeciendo la participación a la batucada, campo basado, samba. La vicepresidenta de Fuente Nueva, Laura Rodríguez, hace entrega de ese mismo diploma. Bueno, dijo, el mismo no, cambiará el nombre, imagínate. Aclán Aborique. Y ahora el presidente de la asociación, Adrián Pérez, ya se entrega al alcalde del municipio, Francisco Paz, de ese diploma, agradeciendo toda la colaboración prestada en este acto. Y esto es un asalto a mano armada y yo le voy a pasar el micrófono al señor alcalde. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se han acercado a Puerto Quíldora para asistir a la presentación de la asociación cultural de producción de recreativa juvenil Fuente Nueva. Creo que lo dije bien. Nada, agradecer la asistencia, agradecer, sobre todo, a Fuente Nueva la organización de este evento, permitiendo una tarde, animar la tarde de domingo en Puerto Quíldora, y a veces también a las otras patocadas que nos han acompañado. Por supuesto, felicitar a este grupo de jóvenes que han tenido la iniciativa, el coraje y el valor de sacar adelante una agrupación como esta. Y creo que para San Andrés, a veces, es todo un brujo poder contar con dos agrupaciones como Campo 2, Sao Samba y Fuente Nueva. Por lo tanto, nada más que agradecerles la asistencia, desearles muchos éxitos y muchas felicidades. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, asimismo también se quiere agradecer a una serie de personas que han estado dispuestos a ayudar desde el primer momento para que este grupo de percusión saliera adelante. Para ello, también queremos hacer entrega de un presente, creo que se acerquen, Cristina y Ciso, por favor. Aseguí están por ahí, vénganse para acá. Asimismo también a todos los que a Carmen Jesús, Tony y Carmen Jesús, sin miedo, que no mueran. Todavía. Y a Pedro Fideño, Rocío. Pedro Fideño, Rocío, por favor. O Pedro, o Rocío. Ahí están. Son quienes desde un principio han apostado colaborando con este grupo de percusión para que saliera adelante. Los fotógrafos, échense para acá para que hagan las fotos, no estoy cambiando. Y queda un presente más, que en este caso va a ser al padrino, y además lo voy a entregar yo, ¿por qué no? A don Fernando Felipe Martel, que es el que se va a encargar de apadrinar todo esto, o sea, que el va a ser el responsable de todo lo que sucede a partir de ahora, con este diploma. Además, además le voy a dar primero el micrófono y después el discurso. Bueno, eh... Toma. Cuando el amigo Pedro me dijo de apadrinar un grupo, digo, ¿un grupo de qué? Dice, de una batucada. Digo, otra más. Barrigui, swing, merengue. Otro grupito más. ¿Huele no? No, no. Otro grupito más de percusión, de batucada, de música brasileña, digo, vale. Bueno, diríamos que sí, ¿no? Como no puede serlo de otra manera, pero un amigo como, como, cuando, de repente me comenta, otro día me dice, bueno, pero el grupito no solo es percusión, también tiene algo de viento, que parece que hoy no lo hemos traído, ¿no? Pero también tiene una forma de viento, digo, vale, digo, entonces, será una copia, su copia, esa que tenemos por ahí, otro grupo personal. Se me ocurre venir un día a verlos ensayar y lo que me tropiezo es lo que han escuchado ustedes hoy. Hay ahí, por supuesto que hay música brasileña, pero hay música afro, hay música europea, hay música cubana, hay una combinación de cosas alucinantes, ¿no? Y entonces, entendí mi error, entendí que Pedro hablaba de batucada con el significado original con el que le da la raíz, ¿no? Que es el de un grupo de gente que se reúne para bailar, básicamente, y para ser acompañada con música de percusión, ¿no? Y eso es lo que han hecho ellos. Estoy encantadísimo, de verdad, de amadrinarlo. Bueno, de hecho, estoy tan encantado que me he permitido el lujo, no tanto como padrino, sino como representante de esa agrupación en la que somos compañeros, que es lo que no hablo. Me he permitido el lujo de traerme a Pedro también un pequeño regalito. Este es por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que Pedro está intentando sacar ahí dentro, parece un palo de madera. ¿Sácalo hacia atrás? Eso es lo que él está haciendo con el grupo que es dirigirlo, por lo tanto, es una batuta, por supuesto de madera, que es lo que se supone que sirve para tocar el lujo. Y todavía queda otro regalito más, según me han dicho, que me ha tocado bien hacerlo, para el otro compañero que ha venido a presentar el acto, que es Ramón, Ramón Pérez, otro crack. Ya lo conozco. Eso en mi guión no estaba. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dicho, yo pensaba que iba a cobrar, pero ya veo que me voy por un... por un plomo. Bueno, pues vamos a despedirnos y vamos a despedirnos con más música, ¿no? Venga. Vamos, vamos a hacer más música y así conocemos un poquito más quiénes son estos chicos. Bueno, voy a presentarles a quienes forman esta agrupación.